Buenos días, vamos a aprovechar que somos pocas personas y los invito si quieren a que enciendan su cámara para que Luis los conozca. Mi nombre es Giovanna Torres, yo trabajo en el área de consejería académica y dentro de las actividades que hacemos para las nuevas personas que selecciona ColFuturo, algunas universidades nos ofrecen esta sesión de Predeparture que es exclusivamente para las personas que fueron seleccionadas para ir en este caso a la Universidad de Sosex. La idea de este espacio es que ustedes conozcan a Luis que es el representante de la universidad y le puedan hacer todas las preguntas que tengan, él igual también va a hacer una pequeña presentación para darles algunos tips de viaje sobre la universidad, entonces mi único rol acá era presentarlos, invitarlos nuevamente a que si quieren encender sus cámaras lo puedan hacer y también que abran sus micrófonos para que puedan hablar con Luis. Luis, muchas gracias por tu ayuda, bienvenido a la sesión y te dejo ya en manos de los estudiantes. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad, es un placer. Esta presentación es también para hablarles un poquito, recordarles dónde está la universidad y algunas cosas que me disculpo de antemano si son un poquito básicas, pero solamente a veces uno se le olvida detallitos y siempre es bueno ir atrás de todo. Y para responder cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan sobre la universidad y como somos poquitos simplemente pregunten sin ningún tipo de problema. Mi cámara, ella realmente se congela, entonces la voy a apagar mientras estoy hablando y al final para el Q&A o cada vez que me pregunten yo la encendo otra vez. Perfecto. Bueno, bienvenidos María, Juan y creo que está... Ay, me la están bien. Eso es rápidamente la presentación. Vamos a hablar un poquito de SOS, vamos a hablar de septiembre de 2020, que ahí pueden preguntar, les va a dar noticias que dar en ese cómo va a empezar el año en septiembre con la pandemia. O sea, para empezar, ustedes saben que estamos ubicados al sureste del Reino Unido. Bueno, rápidamente, ahí van a ver el campus, que ustedes ya han visto esta presentación. El campus queda afuera de la ciudad de Brighton, que para mí es la mejor ciudad en el Reino Unido. Y son 7 kilómetros, que son 9 minutos en tren, 25 en autobús, como media hora en bicicleta, una hora de Londres y a media hora de Gatwick, el segundo aeropuerto más grande de Londres. Muchos de ustedes ya nos conocen, saben, la mayoría de ustedes vienen a hacer desarrollo con nosotros y la razón es porque llevamos cuatro años como número uno en el mundo y somos la 22ª universidad más internacional en el mundo. Esto es el número de estudiantes y miembros del staff que no son del Reino Unido. ¿Alguna pregunta sobre la universidad o dónde estamos ubicados? Perfecto. Ahora, septiembre de 2020. Como ustedes ya saben, este año es un año único que será recordado por mucho. Entonces, hasta ahora, este año va a ser un año que se llama It's a Blended Approach. Ustedes van a tener clases online y van a tener clases pequeñas y el one-to-one con sus profesores o tutors. ¿Ok? Eso generalmente, eso puede cambiar. Por ejemplo, ayer cambiaron la regla de dos metros de distancia a un metro de distancia. ¿Ok? Entonces, eso aumenta la capacidad de los salones. Entonces, eso y eso de aquí a lo mejor a septiembre vuelve a cambiar. Por favor, estén conscientes de que eso puede cambiar muy rápido. Pero hasta ahora, todas las universidades inglesas están haciendo un Blended Approach, que es, va a ser mucho online y va a ser también un one-to-one o sesiones muy pequeñas de clases, donde van a estar sentados aparte. ¿Ok? También la universidad está considerando que hay muchos estudiantes que no van a poder llegar las primeras dos o tres semanas de clases. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, Avianca empieza otra vez el primero de septiembre, puede ser que todo el mundo quiera viajar y ustedes no van a llegar a tiempo a la universidad. La universidad, creo que es la semana que viene, va a dar una charla o va a anunciar que pueden llegar, pueden empezar online, pueden empezar remote y después ustedes se unen más tarde a la universidad. ¿Ok? Se pueden unir en, se pueden, pueden llegar en noviembre, pueden llegar en diciembre y eso no afectaría a la maestría. Lo que sí tienen que hacer es estar, ir online, atender a todas las clases online y a todos los trabajos que les manden hacer. La universidad está intentando adaptarse porque también está el centro, los centros de visas están cerrados todavía, entonces la universidad quiere darle esa oportunidad a los estudiantes para que ustedes puedan llegar un poquito más tarde, si no pueden llegar el, cuando empiezan las clases. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo al final les doy mi email, igual que Giovanna lo tiene, estamos a la orden para cualquier cosa. Esta situación cambia muy rápido, así que cualquier cosa me preguntan y estamos a la orden. ¿Ok? Ya lo demás es mucho más fácil, es getting ready, ahí tienen una foto de la universidad con Brighton. Las cosas que necesitan llevar con ustedes son las cosas que tienen que llevar. ¿Ok? Generalmente, que son las cosas típicas. Yo, aquí el clima no es ni súper caliente ni súper frío. ¿Ok? Aquí lo más frío que se llega es a menos 3. Aquí ya están en Canadá o en Europa es menos 3 lo más frío que llega y lo más caliente es ahorita que hace 30 grados y los blancos se están derritiendo. Bueno, ya no soy blanco, pero yo también estoy derritiendo, pues ya me acostumbré. Entonces eso, ¿ok? El clima no es extremo. Por supuesto, traigan su laptop. Si tienes algún tipo de medicina, por favor, tránganselas también. Tránganse cosas que los ayuden a sentirse en casa. En mi caso, yo traje harina pan. Aquí se consigue harina pan. Pero es algo que yo no sabía y yo hice. ¿Ok? Algo que es muy bonito y que es muy fácil a ustedes hacer amistades es cocinar. Los ingleses les encanta comer y las arepas se están siendo más y más famosas. Entonces, y eso es algo, ustedes van a estar en habitaciones que van a compartir. Yo cuando vivía acá, éramos 5 y una vez a la semana cocinaba. Yo siempre cocinaba arepas. Entonces siempre tránganse algo que les recuerde a casa. Cosas que por favor no se traigan. No se traigan ni cubrecamas, ni toallas, ningún tipo de lencería. Eso todo lo pueden comprar acá porque eso es muy pesado y tiene mucho espacio. ¿Ok? En la universidad generalmente en el package, en el primer día, les da algo o si no, lo pueden comprar inmediatamente apenas lleguen. No se traigan ningún tipo de cocina, ningún tipo de instrumentos de cocina porque de verdad que no hace falta. Los cosméticos en medida también se puede comprar todo acá y por supuesto ropa también la pueden comprar acá. Acá hay de todo. Y Brighton es una ciudad de diseñadores. Entonces hay muchos diseñadores y pueden comprar muchísimas cosas acá que nada más son de acá. Hay una pregunta aquí. Buenos días. Los doctorados son distintos. Los doctorados, cada doctorado es único. El doctorado puede empezar en enero y con el doctorado tú puedes hablar con el tutor y eso se puede retrasar. Recuerda que el doctorado es entre tú y el profesor, entre tú y tu tutor. Entonces es mucho más fácil adaptar que una maestría. Las maestrías empiezan en septiembre generalmente, pero un PhD es mucho más flexible. Entonces si tú hablas con el tutor y el tutor está de acuerdo, puede empezar cualquier mes del año. Esto es para Alejandro. Siempre cuando ustedes tengan una copia de su historia médica, si tienen cualquier tipo de condición, visiten el dentista porque aquí lo único que no es gratis es el dentista. O sea, su visa de estudiante les deja, aquí la salud es gratis. Ustedes pasan a ser parte de NHS, pero la ortodoncia, los dientes no son gratis. Una emergencia sí lo es, pero por ejemplo, una corona no lo va a hacer. Siempre necesitan el dentista antes de venir. ¿Ok? Como dije antes, aprenden a hacer su pronto ferido. Si ustedes saben hacer una, este, ¿cómo se llama la paisa? Una bandeja paisa, me invitan a comer, que a mí me encanta. Este, pero siempre es bueno hacer eso. Siempre es bueno cocinar algo muy típico de allá. Y por supuesto, denle los detalles a dónde se van a quedar y todo a sus papás o familiares en Colombia. La mayoría de ustedes viene, yo lo puse aquí para recordarme, la mayoría de ustedes, todos ustedes van a venir becados por Colfuturo. Ustedes, generalmente es Colfuturo el que hace la transacción. Pero si ustedes les, si el Departamento de Finanzas los contacta, contactenme a mí. ¿Ok? En eso no hay ningún problema. Ya voy con lo de, esa, la respuesta ya la te la respondo al final. Los que, para antes del aeropuerto, antes de llegar al aeropuerto, lo que realmente tengan, por supuesto, la visa, un pasaporte, si pueden, que tenga dos o tres años de vigencia. Este, el CAS siempre, aunque ya tienen la visa, tránganse su letra, su carta de CAS con ustedes. Por supuesto, los viajes, la carta del housing y la carta de Colfuturo. ¿Ok? Eso es simplemente porque cuando ustedes lleguen, eso es cuando ustedes, como pasa con cualquier viaje, cuando ustedes lleguen al aeropuerto, el immigration officer puede estar de buen humor o puede estar de mal humor. Si está de buen humor, el, el officer, este, los va a tratar su bien, no hay ningún problema. Pero a lo mejor les va a pedir por más documentos. Que siempre tengan todo en la mano. ¿Ok? Todo lo que ustedes enseñaron para la visa, siempre ténganlo ahí por si acaso. Una vez que lleguen al aeropuerto, este, bueno, lo demás, esto es lógico, únanse a la, a la, a la, a la cola que dice no, E-A-U, que es la parte no europea. Tengan todo a la mano. Este, y ya cuando ustedes salen, recojan sus, sus maletas, salgan por la parte de no declarar. Este, y van, y van a ver generalmente, si llegan en el fin de semana de Arrival Weekend, va a haber gente de la universidad con esos lollipops, con esos, y para que los, los ayude a llegar. ¿Ok? La mayoría de ustedes va a llegar por GITRO, me imagino. Este, y GITRO, hay dos formas de llegar. Es, bueno, hay tres. Es train, coach y taxi. ¿Ok? Yo desde GITRO no recomiendo el tren, porque ustedes llevan dos maletas. Y para, y para el tren, el tren llega a London, a Central London, a London Victoria, y en London Victoria tienen que agarrar el tren para acá. London Victoria es una estación que no, tiene partes y no tiene escaleras mecánicas. Entonces, van a tener que agarrar dos maletas por escaleras normales. O sea, yo no recomiendo el tren por eso. Y si les llega, y si les llegan a cinco de la tarde, o doce del día, que es hora pico, se los van a llevar por encima. Porque es una, está, el otro es esta full. O sea, yo siempre, si es GITRO, yo recomiendo coach, que es un autobús, o un taxi. ¿Ok? El autobús se tarda más o menos como dos, dos horas y media, y cuesta diez libras, quince libras. ¿Ok? Y se llama el National Express, que ahí está. O agarran un Uber o un taxi, que es mucho más rápido, pero cuesta aproximadamente como cien libras. ¿Ok? Yo recomiendo el Uber, porque no les cargan más. Ahora, si agarran, si llegan en Gatwick, sí recomiendo el tren, porque es en veinte minutos, están en Brighton. ¿Ok? Es lo que yo recomiendo. Ahora, en ese link que yo pongo ahí, hay dos videos de cómo, de todo el trayecto, desde Gatwick y GITRO hacia Brighton. ¿Ok? Es que ustedes pueden ver exactamente cómo hacen los estudiantes para llegar, para que tengan una idea de cómo llegar acá. ¿Ok? Y por supuesto, cualquier pregunta, ustedes me mandan un email, y yo súper contento de llegar. Cuando lleguen a la universidad, van a ver, la universidad, si es ese weekend, va a estar toda la universidad, les da la bienvenida. O sea, va a haber gente que los ayuda con el luggage, gente que los va a llevar para el accommodation, donde ustedes van a recoger sus llaves. Yo siempre recomiendo que se queden en la universidad. Es muchísimo más fácil. ¿Ok? La universidad también tiene flats en la ciudad, si se quieren quedar en la ciudad. Pero siempre es bueno, porque la universidad los puede proteger más a la hora de accommodation. La universidad lo tiene absolutamente todo. Es como una pequeña ciudad. Tiene dos gimnasios, tiene farmacia, tiene doctores, tiene un odontólogo de emergencia, tiene una librería, tiene biblioteca, tiene un supermercado, tiene como nueve cafés y nueve restaurantes, lo tiene todo. Otra cosa que tiene en la universidad es el student support. Recuerden, si yo entiendo, ustedes van a estar fuera de su casa. ¿Alguno de ustedes ha viajado fuera de Colombia por un periodo largo? ¿No? ¿Sí? No. Lo que a mí más me pegó, y déjame ver la cámara, lo que a mí más me pegó cuando yo viajé, cuando salí de Venezuela, fue el cultural shock. Y son las diferencias las que no ves las que pegan, y las que realmente a lo mejor te desecleran un poco. Los británicos son, la sociedad con nosotros es excelente, yo siempre lo he dicho, que ellos con los latinos son puntos y aparte, para ellos el latino es salsa, merengue, tequila y fútbol. Y el fútbol no es un deporte, es una religión. Se nos tratan súper bonito. Pero van a haber muchas diferencias. El colombiano, el latino es muy amiguismo, o sea, es muy amiguismo, es muy fácil hacer amigos, es loud, y los ingleses son lo contrario. Entonces siempre va, esas diferencias cuestan. A veces también te va a costar, en diciembre es la falta de sol, aunque el invierno es muy oscuro, las noches son muy largas. Y es diciembre, es la primera vez que nos van a estar con su casa, escuchando guinaldos, entonces eso les va a pegar. Y la universidad lo tiene absolutamente todo para ayudarles de una manera personal. Eso sí, las universidades ya no tienen, ya no, esa figura maternal o paternal que nosotros tenemos en las universidades en Latinoamérica no existe. Aquí ustedes son adultos. Si ustedes necesitan algo, la universidad lo tiene, pero ustedes tienen que acercarse. Si por favor, cualquier problema que tengan, o con el landlord, o con los estudiantes, o personal, o con los essays, la universidad tiene todo para ayudarlos, pero ustedes tienen que dejarnos saber. Entonces está absolutamente todo ahí para ayudarlos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Es que habías mencionado que las residencias dentro de la universidad tenían algunas ventajas, dijiste, en cuanto a seguridad, pero yo quería preguntar si hay diferencias sustanciales entre vivir en el campus y vivir en la ciudad, en Brighton, en cuanto a los costos. No. Sí, porque sale más o menos igual. Hay de todo. En la ciudad se consigue de todo. La diferencia es que te quedas en la universidad, hay dos cosas. Primero es que no te va a hacer falta un garantor. Porque la universidad actúa como garantor. Si vas a un private landlord, tú necesitas un garantor. Y eso es difícil de conseguir. Esa es la ventaja que te da. La otra ventaja es que la universidad tiene standards y mantiene los standards. Un landlord es una lotería. Puedes tener un landlord que es excelente o puedes tener un landlord que no sirve para nada. Y a la universidad le cuesta mucho, te va a ayudar igual, pero le cuesta mucho más y va a tardarse más en regañar al landlord si no está cumpliendo el contrato como debe. ¿Ok? Ok, entiendo. Es más la seguridad porque la universidad sí te va a ayudar muchísimo y te protege. Cuando llegas a un landlord, es una lotería. Yo he tenido un landlord excelente que se vuelve casi familia y un landlord que provoca salir corriendo. Entonces, esa es la diferencia. Y el garantor. ¿Ok? Pero la universidad tiene cuartos en el campus y en la ciudad. ¿Ok? ¿Eso respondió a tu pregunta? Ok. Sí, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? So, Welcome Week. Generalmente, este año va a ser el 21 y 27 de septiembre. Generalmente, es una semana de fiesta. Una semana donde no hay clase. Lo que hacemos es darles la bienvenida a la universidad y está absolutamente todo. O sea, ahí están todas las sociedades, los sport clubs, las clases, los tutores, los departamentos organizados sociales. Claro, eso puede cambiar este año. A lo mejor va a haber más online socials, pero la idea es que ustedes conozcan estudiantes y conozcan gente. ¿Ok? Igual va a pasar, pero puede ser que sea un poquito más mix, que sea más online y presencial que solamente presencial como era anteriormente. Y hay muchísimas, muchísimas cosas que van a ingresar a la universidad. La idea es que ustedes conozcan gente. Una de las cosas más bonitas que hay en estudiar en Sussex, tenemos 140 nacionalidades a un campus. Entonces, como yo estudié, o sea, y ustedes cuando estudien, van a conocer gente de Estados Unidos, gente de Canadá, gente de Japón, gente de Sudáfrica, gente de Australia, por supuesto todos los europeos, gente de Nigeria, y eso es lo más bonito, es el network que ustedes hacen. Y eso es muy, muy bonito. ¿Ok? Y eso es lo que yo, aún cuando estén, yo creo que yo estudié, o sea, que me encantó mi degree, saqué buenas notas, y si alguien me pregunta más, ¿qué me enseñó más? ¿Mi degree o el hecho de estudiar y experimentar otra sociedad? Y conocer tanta gente a nivel mundial y por mucho la experiencia. ¿Ok? Y adoré mi carrera, pero es esa experiencia que te enriquece como ser humano. ¿Ok? Y eso es lo más bonito. Y ustedes van a tener estudiantes de 140 nacionalidades. Y la idea de esto es eso. La idea de ustedes, a los que bailen salsa, una sociedad de salsa. Cualquier tipo de hobby que ustedes tengan, hay más de 200 sociedades. Y la idea es eso. Y también hay sociedades de desarrollo, sociedades de Latinoamérica. Entonces hay muchas sociedades, una al tres. ¿Ok? Otras cosas que son importantes para hacer, ustedes van a conseguir una carta que es, costumbre una cédula, que se la van a dar. Este, apenas lleguen, regístrense con el doctor, que tarda 24 horas. O sea, no esperen y están enfermos para registrarse. Apenas lleguen, regístrense. Lo hacen online. Y el teléfono. Si va a haber un teléfono allá, tiene que ser unlock. ¿Ok? No puede ser, para que ustedes le puedan meter un SIM de acá. Si no, cómprense acá. Aquí los hay muy baratos. Pero para hacer eso, necesitan hacer una cuenta bancaria. ¿Ustedes, ustedes tienen Santander? ¿Cuenta Santander? Allá. Si no, hablen con Santander, pues Santander está acá. A ver si les pueden abrir una cuenta internacional. Cosa que ya ustedes llegan con su cuenta abierta. Cualquier problema es que cuando ustedes hagan una cuenta aquí, aquí los bancos se tardan tres semanas en darle una tarjeta de débito. Si ustedes tienen que traer dinero con ustedes, efectivo. Porque así son los bancos acá. Se tardan tres semanas. ¿Ok? No es como en Colombia, mismo que es como era en Venezuela, que te llegas, firmaste y te dan tu tarjeta de débito al mismo día. Aquí se tardan diez días hábiles. Entonces, pero háblense con Santander, que está en Colombia, a ver si ellos les pueden abrir una cuenta internacional y esa tarjeta les sirve mientras ustedes estén acá. Pero para el banco, lo que necesitan es su pasaporte, la carta de la, y la carta de la Universidad de Accommodation. Eso es todo lo que ellos les tienen. ¿Alguna pregunta? Brighton, como ya comenté, la ciudad es espectacular. Estas son algunas de las cuotas que a mí me encantan. En el 2008 la votaron, fue votada la capital hipster del mundo, porque es la ciudad que tiene más tiendas de café, vegetarianas, de ganas, de tatús y de acetatos, de los de vinil, per cápita. Es una ciudad de arte, es una ciudad de música, es una ciudad de festivales. Estos son algunos de los festivales que pasan durante el año. Por supuesto, COVID, les explicó muy duro, entonces los hippies están todos escondidos, pero la ciudad es espectacular. Es una ciudad que entre más individual eres, más te embrace, más te ayuda. Yo viví en cuatro ciudades en el Reino Unido, a mí la que más me gustaba es Brighton. Yo creo que, como latino, es la mejor, es la más latina de todos. las ciudades acá. Rápidamente, para darles dos ejemplitos de exalumnos que tenemos, cada año el consulado británico organiza cuatro premios para exalumnos y el impacto que han hecho. El año pasado ganamos dos de los cuatro y este año tenemos dos finalistas. Aquí les voy a poner uno ahorita, avísenme si escuchan, espero que sí. ¿Ven el video? Sí. A mi parte de la carrera, la Universidad de Sussex me ha dado un top-notch educación en entreprenuership y innovación studies, un nuevo set de skills que me ha dado a get involved en posiciones relevantes. Por ejemplo, la oportunidad de co-founder of the first evidence-based policy and innovation recherche lab as well as being the director of the early investment division at the Thielen Economic Development Agency My role at Corfu is to encourage and support hundreds of early stage venturs through different grants making it one of the largest government entreprenuous policies in Latin America. After studying in the UK, I began to participate in different international lectures about entrepreneurship and innovation. All these dots were connected since I'd finished my master's degree in the UK and not before. And to me, that's what a positive impact means. No, no, no. A ver, si ahora, ¿ahora lo ven? Dale play por favor. carrera profesional, la Universidad de Sussex me dio una educación más alta en entreprenería y innovación. ¿Lo escuchan? ¿Lo ven? Sí, ya se ve. Maris, un nuevo set de habilidades que me permitió entrar en posiciones relevantes, por ejemplo, la oportunidad de cofundar la primera política basada en la política de innovación en Chile, además de ser directora de la división de inversión en Chile en economía de desarrollo. Mi rol en Corfo es a apoyar y apoyar hundreds de ventas de ventas con diferentes grants, making it one of the largest government entrepreneurship policies in Latin America. After studying in the UK, I began to participate in different international lectures about entrepreneurship and innovation. All these dots were connected since I finished my master's degree in the UK and not before, and to me, that's what a positive impact means. study in the UK. Y el próximo estudiante es, si la ven, ¿ven eso sí? Sí. Perfecto. Hello, my name is Maria Fernanda Sierra, and I'm a woman from Cartagena, Colombia. I did my master's in development studies at the Institute for Development Studies in Sausage, and that experience changed my life. I gained global knowledge and perspective to analyze development critical, and I'm using everything I've learned to shape the world around. I went back to my home country, Colombia, where I had the opportunity to work and volunteer a mission related to peace construction. And today, I lead a Women Empowerment Project at the Trust for the Americas called Proyecto Vivi, where over 50,000 Mexican women have increased their economic independence and gained tools to break cycles of gender-based life. Y estos son el tipo de estudiantes... Ok. Estos son el tipo de estudiantes... Ya déjame ver dónde están... ¿Ven la presentación? Sí. No, tenemos a ti. Ajá. Sentación, entonces, aquí estoy. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí. Estos son algunos de los estudiantes que nosotros tenemos. Este y el próximo es el presidente de Costa Rica, que fue elegido en el 2018, y él estudió con nosotros en el 2012. Estos son los tipos de estudiantes que ustedes van a estar cuando están con nosotros, que es lo más bonito que hay. ¿Ok? Es que gente que viene con experiencia, gente que viene con muchísimo background. Nosotros somos la tercera universidad en el Reino Unido que más reside de Cachivening, después de dos de Londres, y ese es el tipo de estudiantes, es lo más bonito que hay de Sussex, que los estudiantes... Algo que es muy único de Sussex es que ellos quieren cambiar el mundo, y es lo que a mí más me gusta de trabajar y de trabajar en esta universidad. ¿Alguna pregunta? Entonces, les propongo que para las preguntas, como pues acá nos vemos todos en cámara, empecemos persona por persona para que le pueda preguntar directamente a Luis, y al final, si hay más tiempo, volvemos a repetir la ronda. Entonces, empecemos con María Jiménez. María, ¿tienes alguna pregunta? María Jiménez, sale en tu video. Juan Manuel está diciendo que está muteado. ¿Lo puedo desmutear? Perfecto. Jason, ¿nos ayudas? Sí, señora, ya le quité el mute, pero debe ya activar el micrófono en la parte de eso. Ajá, ahí está. Listo, ahora sí, ya, María. Ya ya puedo hablar. No, pues realmente no tengo muchas más dudas. Quería preguntar, sin embargo, si se había contemplado en algún momento que la maestría, pues yo sé que si se aplaza empieza hasta septiembre del 2021, si lo habían contemplado para empezar en el primer semestre del año entrante. Sí, bueno, van a ver, la semana que viene, la universidad va a anunciar como 20 maestrías que van a tener un January Intake, que van a empezar en enero. Ok. Pero todavía no sé cuáles son. ¿Y las del Instituto de Contempladas? Ok. ¿Perdón? No dije nada. No sé cuáles maestrías van a ser las que van a tener January Intake, pero la universidad, y yo creo que esas van a aumentar. Entonces, diferir se puede diferir, eso no hay ningún problema. Ok. Pero espérense. Ustedes pueden diferir hasta finales de agosto. O sea, todavía no difieran. ¿Ven? Porque esto cambia tan rápido, y la universidad está intentando adaptarse lo mejor que pueda. Este, yo nunca les voy a decir, lo que yo quiero es que ustedes sean así, estén cuando ustedes quieran estar, y que sean lo mejor, lo más feliz posible. Entonces, si ustedes quieren diferir, that's fine. Pero espérense a ver qué va a pasar durante el año y qué va a pasar, porque a lo mejor tu maestría va a empezar en enero y no hay ningún problema. Y no tienes por qué diferir. Ok. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, María. Juan Manuel. Tenía la misma pregunta que María, pero... Ah, sí. Tengo otra pregunta. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se demora la embajada en aprobar las visas? No sé. Eso va a depender de la embajada. Lo único es que la universidad va a ser flexible y no tendrías... O sea, y puedes llegar tarde y no hay ningún problema. Ok. O sea, la universidad no te va a punish, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que... Sí, yo creo cuando... También mi miedo es más que también la embajada son los vuelos. Yo creo que los vuelos va a haber un gran lock. Porque todo el mundo va a querer volar y todo el mundo va a querer salir. Entonces, el llegar acá va a ser difícil también por vuelos, en cuanto a vuelos. Entonces, la universidad es apta y puedes llegar un poquito más tarde y no hay ningún problema. Y yo aquí aprovecho para hacer una cuña y contarles que Colfuturo está gestionando un pre-departure con la embajada del Reino Unido para hablar del tema de visas. Entonces, para que por favor estén pendientes de sus correos electrónicos. Aún no nos han confirmado fecha, pero es algo que estamos gestionando. Juan Manuel, ¿tienes alguna otra pregunta? No, gracias. Perfecto. Entonces, sigamos con Alejandro. Mismo ejercicio. Ya, creo que sí. No, yo tengo una pregunta. Yo apliqué fue a doctorado, pero hay un convenio para las matrículas de doctorado con Colfuturo. Yo no sé si hay alguna información al respecto, si hay respuesta de la universidad con respecto a quién ser el beneficiario de la beca de doctorado. Todavía no. No sé. Sí, es como la única pregunta. Sí. Vendría como a finales. Yo creo que ya para mediados de julio ya tendríamos quién será elegido. Quien va a haber un panel y el panel va a escoger quién va a ser el elegido. Ya, claro. ¿A mediados de julio? ¿Julio, perdón? Julio. Sí, mediados de julio. Listo. Perfecto. Gracias. Gracias. Algo que también yo les quiero comentar que no dije al principio. Yo soy de Venezuela, por el acento. Yo algo que ustedes aquí tienen de verdad a un latino que les va a cuidar mucho. Si cualquier cosa necesiten, avísenme. Yo algo que yo como venezolano siempre estaré agradecido a Colombia por ustedes, cómo se han comportado con los venezolanos en la crisis que tenemos y por lo que han hecho. Y son el país de verdad que no ha cerrado puertas y por eso tienen mi agradecimiento interno. Yo no podría hacer, no puedo hacer mucho, pero lo poco lo puedo hacer por ustedes y ayudarlos siempre haré. Y es un agradecimiento de corazón con venezolano por lo que ustedes han hecho con los compatriotas en el país. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro. Y gracias, Luis. Puedo dar fe de lo que está diciendo porque llevo ya varios años trabajando con Luis y sé que es cierto. Va a ser como un amigo incondicional de ustedes en el Reino Unido. Pasemos a María Camila. María Camila, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Yo tengo dos inquietudes. Creo que en algún momento se las había planteado Luis, pero ya me quedó la duda. Sé que una vez llegábamos a la universidad había un periodo de cuarentena de 14 días. Entonces, en un primer momento tenía la inquietud si entonces debíamos llegar antes del Welcome Week de septiembre, pues previo a esos 14 días de cuarentena. O si esperamos entonces que nos den la información, si la maestría probablemente inicia en enero, que supongo que el Welcome Week se movería a enero y entrar antes de esos 14 días, ¿o cómo sería? Mira, hay dos cosas. Una es que esperen con la embajada porque puede ser que esas dos semanas de cuarentena ellos la levanten y no haya necesidad. Todavía no sabemos eso del gobierno. También es la visa. Generalmente la visa ya se la dan y tú llegas esa semana. Si la visa te deja llegar dos semanas antes, no hay ningún problema. Yo creo que ahorita la universidad está moviendo a ver si puede adaptarse a eso. Pero todo está cambiando tan rápido que no sabría decirte. Depende, porque hasta ahora sí, no hay ningún problema. Esas dos semanas de isolation serían las dos primeras semanas de la universidad. Ok, pero porque ya rebajaron, ya bajaron la distancia a un metro y puede ser que ya cuando aquí es septiembre ya se lo dan, se arreglan este. Pero por ahora sí, si ese lo dan pasa es en la universidad. Ok, y tenía una segunda inquietud. Yo estaba ya a punto de pagar el tuition fee, el de dos mil libras, pero justamente ayer recibí una llamada donde me decían que precisamente por ser parte de Colfuturo nosotros no pagamos ese tuition fee. Es así, es decir, nos vamos tranquilos por el momento. Sí, ustedes lo que tienen que hacer es mándenme un email con la carta de Colfuturo y ya. Y nosotros lo que hacemos es que eso se wait. O sea, ustedes no pagan el depósito. Ok, gracias. Diana. Aló. Aló. Hola Luis, muchas gracias por la explicación y por la presentación. Bueno, yo tenía una pregunta, pero creo que ya la contestaste al comienzo sobre posponer la maestría para 2021. Pero entonces quedaría pendiente de las maestrías que estén, pues que se aplacen para enero. Para enero, exacto. Pero yo todavía la lista no la tengo. Cuando la tengas se la voy a dar a Joana para que les comente cuáles son. Tú sabes. Y a lo mejor esa lista va a aumentar. Porque recuerda que la universidad es lo que está intentando adaptarse. Entonces nosotros, y como todas las universidades aquí son públicas, dependen del gobierno en muchas cosas. Y estamos esperándose cuando el gobierno anuncia, las universidades generalmente se mueven. Entonces, pero hasta ahora se dé 20 y a lo mejor esa lista aumenta después. ¿Tú sabes si las listas se publican en la página web de la universidad? Seguro. No, no, seguro la van a publicar, pero yo de todos modos le mando la lista a Joana. Vale, perfecto. Y también pues quería decirle a las personas de Colfuturo que entonces, pues quedamos muy atentos también a la reunión con la embajada, me parece importante. Y bueno, para ver entonces cómo avanza el tema. Claro que sí. Y tan pronto tengamos la confirmación, les vamos a enviar un correo electrónico. Entonces, si la embajada lo permite, cuenten con eso. Gracias. No sé si ya terminamos como la ronda de las personas que están conectadas. ¿Hay alguno que tenga alguna duda final? Y si no, Luis, pues ya te dejo para las últimas sugerencias. Estamos a la hora de una vez más, como lo dije, para lo que sea de verdad. Cualquier cosa tienen mi email, mándenme un email, sino a través de Joana. Yo fui un estudiante también. La idea, yo prefiero que ustedes estén aquí súper contentos y que ustedes sientan que es la universidad para ustedes. Yo les puedo decir que es una gran universidad. A mí la ciudad me encanta. Algo muy bonito es que todo el Reino Unido con los latinos son punto y aparte. Y aquí la van a pasar súper, súper bien. Si vienen a la parte de lo que es desarrollo, van a estar en la mejor universidad del mundo. Pero la idea es que ustedes de verdad sientan que esta es su universidad. Entonces, pregúntenme lo que ustedes necesiten, abrirme más de la ciudad. Porque eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan una experiencia como la que tuve yo. Que fue genial. Y estoy a la orden para lo que sea. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de utilidad. Y recuerden que ya tienen el correo de Luis para cualquier duda que esté relacionada con la universidad. Y pueden seguir contactándonos a nosotros en Corfuturo para todo su proceso de culminar esta parte, primera parte del proyecto y puedan viajar a realizar sus estudios. Un feliz día para todos. Luis, nuevamente, muchas gracias por la presentación. Un placer. Y cualquier cosa a la orden. Y mucha suerte. Y bueno, disculpen el desorden con las noticias, pero así está el mundo. Cuídense. Adiós, buen día.